¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Dasha, despierta! ¡Ya hemos vuelto a la normalidad! ¡Dasha, estás bien! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Me da vueltas todo! ¡No! ¡Claro! ¡Ya me acuerdo! ¡Estuvimos todo un día riéndonos de Huggy Buggy porque era pequeño! ¡Él se enfadó y nos convirtió en diminutos! ¡Y cuando ya no podíamos hacer nada! ¡Pum! ¡Ya no me acuerdo de nada más! ¡Pues yo fui tu salvador, Dasha! Por alguna extraña razón, volvimos a nuestro tamaño normal. Y Huggy Buggy, a ver esto, intentó escapar. ¡Pero yo! ¡Que soy tan valiente! ¡Encontré una caja y lo agarré! ¡Corrí detrás de él y lancé con todas mis fuerzas la caja hasta que lo atrapé! ¡Ahora era mío y no podía hacer nada! ¡Pero! ¿Y dónde está Huggy Buggy ahora? ¡Cómo te gustan mis historias, eh! ¡Pues agárrate porque ahora viene lo bueno! ¡No! ¡Ahora viene lo malo! ¡Justo cuando iba a deshacerme de Huggy Buggy, el pobre se asomó y me pidió con cara de tristeza! ¡Por favor! ¡Antes de que me vayas! ¿Me podés regalar la pistolita guántica para que os recuerde cuando os eché de menos? ¡Me miró con una carita de buena persona! ¡Que... ¡No me digas que le diste la pistola guántica, papi! ¡Pues claro que se la di! ¡Así recordaría todos los buenos momentos que pasamos juntos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! Así fue como nos liberé de Huggy Buggy para siempre ¡Vaya! Pues para haberte librado de Huggy Buggy para siempre ¡Ahora su madre nos está mirando por la ventana! ¡Pero Dasha! ¿A dónde vas? ¡¿Cómo vas el Huggy Buggy gigante?! ¡Sí, sí! ¡Que lo acabo de ver por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Pues yo no veo nada! ¡Uy, sí! ¡Hay un muñeco diabólico gigante azul que me espía! ¡Mientras muevo mi pompe! ¡Sí, sí! ¡Tú sigue burlándote que ya verás! ¡Vaya! Entonces si abro la ventana ese supuesto monstruo gigante meterá su enorme brazo por ella y me... ¡No! ¡Pompi! ¡No hagas eso! ¡Rapta! ¡Socorro! ¡Esto le pasa por no hacerme caso! ¡Caso!